Buenas noches a todos, bienvenidos a este video diferente y especial. A continuación queremos compartir y expresarles estas palabras de aliento para cada una de las mujeres en el mundo. Siempre cuando aparece este día en relación a una mujer, cada 8 de marzo de cada año, siempre me remonta, despierto y sueño con entregarles mi cariño, mi bondad y la entrega hacia ustedes. Ustedes nos dan una entrega, una pasión inimical en cada una de las carías que ustedes realizan día a día. ¿Por qué digo que las mujeres realizan una crea inimical en el día a día? Porque ustedes son una fuente de sabiduría, una fuente de concreción, de fe y de mucho cariño. Y sobre el amor no quiere crecer perfecto en la vida, el amor no quiere crecer perfecto en la vida. En el amor basta con ser sincero contigo mismo y con todo tu entorno y con todo tu entorno familiar. El amor nos bloqueó y nos basaba a todo siempre El amor nos salva, nos une y bloqueó